La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta y la Fundación ASTI colaboran para poner en marcha STEM Talent Girl, un proyecto que busca desarrollar el talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el alumnado femenino. Su pilotaje comenzó en Burgos el año pasado y durante este curso académico se desarrollará también en Valladolid con el objetivo de trasladarse a toda la comunidad en los próximos cuatro años. Como principales puntos de este proyecto quiero destacar lo siguiente, que abarca todas las etapas educativas, que comienza a edades muy tempranas y ayuda a las niñas a identificar sus vocaciones STEM y prosigue además el programa tutelando y acompañando a estas mujeres hasta su integración laboral en este campo. En segundo lugar, las jóvenes que opten por una formación en las áreas STEM, que participan en el programa, van a estar en todo momento mentorizadas por profesionales. En tercer lugar, se van a impartir masterclass por mentoras de prestigio nacional e internacional, que sirvan también de referente para las participantes. En el proyecto participarán 570 alumnas de todos los centros escolares de Castilla y León. De momento, el curso 2017-2018 son 60 las participantes pertenecientes a tercero y cuarto de la ESO, pero STEM Talent Girl es un proyecto longitudinal que busca el desarrollo de estas jóvenes hasta su inserción laboral. Por ello, se basa en tres programas. Se basa básicamente en masterclass en abierto de personas de primer nivel, sesiones de shadowing, talleres de tecnología, etc. El segundo programa es Mentor Woman. Mentor Woman es el programa que da continuidad a esta identificación temprana del talento y que va a acompañar a niñas de bachillerato y universidad en toda su formación académica, posibilitando que tengan contactos con mentoras a nivel online, un mentoring online para su desarrollo profesional, para que hagan proyectos de investigación real para la vida real acompañadas de mentoras y para que sean premiadas sus mejores investigaciones en formato de becas y prácticas internacionales. Este programa comienza ya en Burgos este año con 15 niñas y comenzará en Valladolid el curso que viene con las niñas de cuarto de secundaria que pasen de Valladolid a bachillerato el curso que viene. Y cerramos el círculo con Real World. Real World es nuestro programa para insertar, atraer el mejor talento que hemos mentorizado durante el bachillerato de la universidad a las empresas de base tecnológica que colaboran con el proyecto. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aportará 70.000 euros cada año para esta iniciativa pionera en España, que cuenta también con la colaboración de la Consejería de Educación, la Universidad de Valladolid, varias empresas privadas y la Fundación Execil.